El 23 de mayo había sido elegido por el gobierno departamental para la celebración del Día de la Madre, pues para este día se esperaba una reducción de los casos COVID. Ahora las autoridades planean mover el festejo para el 30 de mayo, fecha decretada por el gobierno nacional. Ojalá podamos irnos con la fecha que tiene el gobierno nacional para tener la celebración única nacional. La intención de cambiar la fecha es que hoy estamos en un número muy alto de contagios y es para evitar que hoy este pico siga creciendo. Por tradición, el Día de la Madre se celebra el segundo domingo de mayo, pero las autoridades invitan a no hacerlo este domingo. Que podamos darle un tiempo a que sigamos disminuyendo el número de contagios, a que podamos bajar los niveles de ocupación que hoy tenemos de camas de cuidados intensivos y que con estos 20 días que pudiéramos darle un poquito de largas a la pandemia, pues eso nos ayude a controlar la epidemia que tenemos hoy. La vacuna no es sinónimo de inmunidad, por esto las autoridades se recomiendan a quienes no conviven con sus madres no visitarlas y festejar esta fecha de forma virtual. Muchas de nuestras mamás ya recibieron una dosis, posiblemente hayan recibido una segunda dosis de vacuna. Eso no quiere decir que no les pueda dar COVID, les puede dar, les puede dar con menor intensidad, les puede dar muy suave, pero protejamos a nuestra familia. Las autoridades continúan trabajando para definir el Día de Celebración a las Madres. Antioquia tiene una ocupación de camas UCI del 98.57%. Antioquia tiene una ocupación de camas UCI del 98.57%. Gracias.